Mi cuerpo vive un niño, seco de amor y cariño, donde quiera hay un goceo. El niño que yo te digo, no tiene cuna, no tiene abrigo, no tiene palco, no tiene apellido, no sabe ni su edad. El niño que yo te digo, cuenta contigo, cuenta contigo, vive clamando por un camino, no tiene nada. El niño que yo te digo, cuenta contigo, cuenta contigo, vive clamando por un camino, no tiene abrigo, no tiene nada. El niño que yo te digo, cuenta contigo, cuenta contigo, vive clamando por un camino, no tiene nada. El niño que yo te digo, cuenta contigo, cuenta contigo, vive clamando por un camino, no tiene nada. ¡Ayúdalo! 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 El niño que yo te digo, cuenta contigo, cuenta contigo, cuenta contigo, vive clamando por un camino, no tiene nada. El niño que yo te digo, cuenta contigo, cuenta contigo, vive clamando por un camino, no tiene nada. El niño que yo te digo, cuenta contigo, cuenta contigo, vive clamando por un camino, no tiene nada. El niño que yo te digo, cuenta contigo, cuenta contigo, cuenta contigo, vive clamando por un camino, no tiene nada. El niño que yo te digo, cuenta contigo, vive clamando por un camino, no tiene nada. El niño que yo te digo, cuenta contigo, vive clamando por un camino, no tiene nada. Nuestra persona es tu modelo, no tiene nada. No tiene nada. Este hombre, permite zwar this partner, a Bad дал mía un camino. Tienes amigos de San Matei le дерев Finance, con el mundo. El niño que yo te digo, cuenta contigo, vive clamando por un camino de viaje, una cuya culta contigo, vive clamando por un camino, que tiene nada, El niño es nuestro país, porque el niño es el país, porque el niño es el país. El niño es nuestro país, porque el niño es el país, porque el niño es el país.